23 de abril, Día del Libro y del Idioma, y desde el CRA, Lagunillas 1, los celebramos con estos videorecursos con los que puedes trabajar desde la comodidad de tu hogar. ¡Disfrútalos! Buenos días, permiso de quitarme el tapabocas. Mi nombre es Luis Martínez, docente CRA de la Unidad Educativa General. Y sería Maynán Garita, la directora, María Eugenia Sosa, mi jefa de la red intercircuitada de Lagunillas 1, Josepa Olivero, del CRAC. Me encuentro con Jacob, que es el vocero principal del tercer año B. Hoy el tema específico es restauración de los libros. Bueno, venga, un momentico por favor, aquí tenemos un libro de matemáticas con problemas de portadas, ¿ok? Con problemas de portadas y herramientas fundamentales, cinta plástica, pega, grapadora, cartulina, para poder, aquellas portadas que no tengan, y podemos resolver con las cartulinas, ¿bien? Aquí me encuentro con Jacob. Jacob, por favor, colóquenme aquí cinta plástica, este, mi ayudante. Estamos restaurando este libro, la portada, ya le colocamos cinta plástica, y pega, igual que la parte del fondo. Por favor, Jacob. Desde aquí, hasta aquí, listo. Aquí estamos listos, aquí. Muy bien, entonces, ahí que está pendiente de las portadas de los libros, si no tenemos portadas, colocamos cartulinas, la cuota, la principal, ya Jacob hizo los pasajitos de las cuotas, y ya tenemos el libro restaurado, ¿ok? ¿Qué te pareció, Jacob? Sí, ya nos quedó muy bien, ya podemos saber qué libro es, cómo lo identificamos, y ya lo podemos ver sin que esté sano. Muy bien, que tengas felices días.